Hola amigos, el día de hoy es un día especial. Estoy en un lugar que a mí en particular me gusta mucho. Ahora en un momentico les voy a enseñar. Bueno, salí escapado de mi esposa porque ella no sabe que estoy acá. Le comenté el tema, pero ella como que se lo tomó muy a la ligera. Le dije voy a hacerlo y sí, sí, pero no creo. Estoy en este momento esperando que abra porque estoy aquí súper temprano. Voy a adquirir porque próximamente voy a hacer un viaje, un viaje un poquito largo y quiero mostrarles todas las imágenes que voy a ver. Voy a mostrarles o quisiera mostrarles todas las imágenes que me pueda encontrar por ahí y compartírselas a ustedes. No les voy a decir el lugar. Próximamente, ustedes sabrán en el próximo video, seguramente lo van a saber. Es un lugar muy bonito, aunque el clima, según he estado viendo, no está muy favorable. Que digamos, pero vamos a hacer, vamos a tratar de hacer todo lo posible por mostrarles las imágenes. Ahora miren dónde estoy. Estamos en Best Buy Estoy buscándolo, buscando, buscando No lo encuentro Estoy buscándolo No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro Y ya lo encontré y miren el bicho, miren el bichito ahí Ese es el bicho Ah, debe ser... Ah, debe ser esa... Ya lo tengo, va a ser una súper sorpresa para ella Deja que sepa Me va a matar ¿Al personal? ¿No puede tomar el tal de atleta? Sí No está Está la verdad Está la verdad ¡Tara! ¡Tara! ¡Aa! 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 Bueno, ya saben, si no doy en pie en las 72 horas, es que me viene.